Y hasta los extranjeros que están en Ucrania y tratan de mostrar al mundo lo que está pasando se ven obligados a huir del país. Es el caso de Carlos, un español que prefiere mantener el anonimato y que fue amenazado por publicar mensajes sobre la crisis en Twitter. Nuestro corresponsal Gonzalo Wanch ha conseguido entrevistarle en exclusiva. La crisis ucraniana está teniendo también su conflicto mediático en el que el discurso mayoritario trata de acallar las voces que ofrecen una realidad alternativa. Incluso voces independientes. Esto sucede en las redes sociales y la historia de Carlos es un claro ejemplo de ello. Carlos, usted está usando su cuenta de Twitter para dar su visión de los hechos de lo que sucede en Ucrania donde trabaja desde hace años como observador aéreo. Sin embargo ha sido acusado de agitador separatista. Precisamente por eso quiere ocultar su rostro. Pero ¿podría decirnos si pertenece a algunas siglas o defiende algunos intereses determinados en el conflicto ucraniano? No, no defiendo ningún interés. Soy un vecino más. Tengo mi opinión y mi punto de vista. Desde una persona normal, con un trabajo independiente, ni a medio de comunicación, ni a ningún partido político, ni a ninguna asociación. Un vecino más. Sin embargo, sus opiniones le han visto comprometida su situación. En algunos medios españoles se ha dado voz a activistas del movimiento Euromaidan que llamaban a denunciar su actividad ante las nuevas autoridades ucranianas. Cuéntenos, ¿cómo ha afectado esto a su situación personal? Bueno, no solamente se ponía que denunciar que yo diera mi opinión. Se llegaba a pedir que me matasen, llegaban a pedir que mandasen no sé qué batallón a por mí, que me sacasen del país. Y la situación, pues recibí la visita de un servicio de seguridad de una embajada europea, donde me dijeron que tenía que sacar a mi familia en menos de 24 horas del país. ¿Se siente seguro en Ucrania? No, la última semana no. El blog este que se hizo desde España, ucranianos en España, pidiendo hasta mi muerte, porque estaba dando un punto de vista muy diferente al suyo. Y allí se ha dado a conocer, ha circulado entre los grupos del Maidán, entre los grupos más ultras del Maidán. Y bueno, pues recibí la visita y me dijeron que habían localizado a mi familia y que la tenía que sacar del país en 24 horas. Y entonces, pues, al servicio de seguridad de esta embajada europea, le hice caso, y en menos de 24 horas, pues aquí a mi mujer y a mi hija de Ucrania. Carlos, usted es un civil español que lleva cinco años trabajando en Ucrania. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro que afrontan los millones de ucranianos ante el inminente conflicto? Yo creo que la gente tiene demasiado odio. Y yo veo desde mi punto de vista y desde la distancia, veo que es imposible que el oeste y el este vuelvan a vivir juntos y en paz. Aparte hay una generación perdida, que no tiene trabajo, que no tiene futuro, y que ahora mismo su ocupación, pues, es el conflicto. Y no quieren que se acabe el conflicto, no tienen otra cosa que hacer. Y el odio es tan grande, por lo menos en la gente de Kiev, es tan grande, que yo creo que es imposible que ese país pueda vivir en paz y tranquilo. Carlos, después de la amenaza que ha recibido, de la situación familiar por la que está pasando, ¿se arrepiente de sus opiniones o de algo de lo que ha hecho? No, no me arrepiento de nada porque creo que no he hecho nada malo. He contado... Yo he nacido en un país libre, he vivido toda mi vida en democracia, y no entiendo que alguien, una persona, cuente su punto de vista y se vea amenazado. Yo me considero una persona libre, nací en España, en libertad, y a los nuevos tiempos, y no me arrepiento absolutamente de nada. Porque creo que no he hecho nada malo. Muchas gracias, Carlos. Son las opiniones de un civil, un ciudadano español, cuyas ideas han acabado por inmiscuirle en el conflicto ucraniano. Un conflicto que, de nuevo, amenaza con incluir a la libertad de opinión entre sus víctimas.